El proceso de embarazo y alumbramiento es una etapa de la que muchas artistas se sienten orgullosas y más cuando llega la hora de tonificar el cuerpo para regresar a la envidiable figura que alguna vez existió. Hace poco tiempo, la conductora Inés Gómez Montt recibió a su sexto hijo, y aunque mostró a la hermosa nena por medio de Instagram, ella se vio discreta en el tema del físico, ya que se alistaba para presumir sus curvas peligrosas en un entallado bikini. Con el fin de compartir su hazaña con sus fieles seguidores, Inés Gómez Montt brindó algunos consejos para estar en forma. Esto fue lo que dijo la hermosa presentadora, estoy dando leche materna y eso ayuda mucho, también soy muy disciplinada con el ejercicio, desde que estaba embarazada hacía cardio todos los días y eso me ayudaba muchísimo, además de que dos veces a la semana me daba mensaje linfático, sin olvidar la alimentación saludable. En relación con el rubro alimenticio, Inés Gómez Montt declaró que en ocasiones se permitía ciertos gustos, pero siempre fue constante al consumir alimentos saludables. Así habló la conductora, nada de carbohidratos, ahorita estoy desayunando, comiendo y cenando pura proteína y verdura y grasa saludable como aguacate y nueces, aceitunas, olivo, etc. Inés Gómez Montt, según lo dicho por Tecnotas, puntualizó que es mucho sacrificio, sin embargo, con disciplina y voluntad cualquiera puede salir adelante, un digno ejemplo de que es una estrella empoderada. Para las que me preguntan cómo le he hecho para recuperarme a un mes y medio de dar a luz, les cuento, lo primero es que estoy dando leche materna y eso ayuda mucho a recuperarnos. También soy muy disciplinada con el ejercicio, desde que estaba embarazada hacía cardio todos los días y eso me ayudaba muchísimo y también dos veces a la semana me daba masaje limpático, además de la alimentación que siempre traté que fuera saludable. Claro que me echaba mis antojitos pero eso sí, de vez en cuando, de verdad alimentarnos bien es lo más importante y más cuando un bebé se está desarrollando en nuestro vientre, seamos responsables en cómo nutrimos al feto y ser conscientes de la importancia de los alimentos que consumimos. Durante el embarazo y el postparto he ido de la mano de una mujer que me ha tenido mucha paciencia y me ha ayudado a comer muy sano arroba sandovaljaneta arroba gras.food ya le dije que les dé consejos y que les dé mi dieta para todas aquellas que están pensando embarazarse o están embarazadas o en postparto y así puedan seguirla y aprender los mejores tips. Ahorita estoy desayunando, comiendo y cenando pura proteína y verdura y grasa saludable como aguacate, nueces, aceitunas, olivo, etc., nada de carbohidratos. Cuesta mucho trabajo pero les juro que con disciplina y con sacrificio vale la pena. Ustedes pueden. Cuídense y verán grandes resultados. Todavía me falta, cada vez menos pero me falta. Si se puede. A postzaret by Ines Gómez Montt, arroba Ines Gómez Montt, on out 3, 2018 a 12.25 pmp de tel post de la presentadora Ines Gómez Montt en bikini se hizo a creadora más de 22.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 6 horas. Fotografía, Instagram con información de tipnotas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Polereva y Facebook Comments.